¿Qué pasó, Félix? ¿Esa cara? ¿Qué fue, Félix? ¿Te dejó tu flaca? Félix pidió un préstamo para comprar un terreno y lo terminaron estafando. Este será un día de confesiones. Toda esta situación solo tiene una culpable. ¡Soy yo! El joven Cristóbal ya sabe todo. Ahora con qué ojo lo voy a mirar. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche. En América.